Ahí estamos, ¿no? ¡Vamos! Un nuevo amor, en mi camino se me agrosa El mal momento ya te dio Hoy se dice que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás Con la ternura que te traté Ay, amor, mi vida entera yo te entregué Hoy se dice que ya te olvidé ¡Hola! 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 Zona Sur, baila el fútbol Y dice... Por darte todo Están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor En alegría Por darte todo Están mis brazos cansados Y hacerte hubo, mami He recibido como gran recompensa Solamente una ofensa Solamente una ofensa Que me deje de lado Ingrata Como no me has dejado Ni un poquito de ti Luché como un león de semi-tobreza Por darte riqueza Por darte riqueza Y empagó Me estás matando Sigue, 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 sigue Y tú me dejaste Como si no Me abandonaste Y a la penumbra Eso Y en mi alma Es una tumba Y no te olvido No puedo hacerlo No, 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 no Te sigo amando Si no consuelo La haré Aunque quiero olvidarte De ti No puedo Recuerda tus besos No, no, no No puedo olvidarte No Si, es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte No No Gracias.